Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo crear códigos QR de una manera súper fácil. En realidad les voy a mostrar dos opciones. Por supuesto que existen muchísimas más, pero les voy a contar por qué particularmente elegí estas dos. Comencemos. Primero les voy a enseñar a crear códigos QR con esta web que se llama qrcode-monkey.com.es. Tenemos que hacer algo tan simple como acá, colocar la URL de la página web que nosotros queremos compartir. En este caso digo página web. Puede ser, por ejemplo, un link, un documento del drive que yo quizás quiero que mis alumnos pasen el celular, escaneen el código QR y así obtengan toda la información. Como también, ¿por qué no? Colocarlo en el frente del colegio para que las familias descarguen algún formulario, tengan que completar algunos datos, algún Google Form. Y entonces así lo tenemos realizado de una manera súper dinámica. Fíjense, voy a ir en mi caso a seleccionar la URL de mi Instagram. Voy a venir acá, voy a pegarla y voy a tocar Enter. Ahí automáticamente ya se está generando, se creó mi código QR. Acá puedo elegir si quiero una baja calidad, intermedia o alta calidad de mi código. También, porque seleccioné esta página particularmente, porque también puedo cambiarle lo que son los colores a mi código. Puedo optar por alguna otra tonalidad. A ver, fíjense, yo acá voy a elegir de mi gotero. Voy a pegar. Les voy a mostrar por qué seleccioné esta web para hacer códigos QR. Porque acá podemos añadir, por ejemplo, el logo del colegio, el Bitmoji de ustedes, algún personaje. Si estamos trabajando en algún efeméride, algo icónico que represente ese efeméride y también lo podemos colocar. Voy a ir a añadir imagen del logo. Acá tengo, por ejemplo, si yo lo quiero utilizar para mis redes sociales o, por ejemplo, para que vayan al email, para que vayan a descargarse alguna aplicación en particular, puedo utilizar estas que ya me vienen acá predefinidas. Y si no, voy a añadir una propia. ¿Cómo hago? Voy a ir acá donde dice usar imagen. Voy a tomar el logo de Labot y allí, una vez que yo ya lo hice, voy a poner acá crear código QR. Y entonces, fíjense, yo acá había escogido los colores, lo cambié. Tengo acá el loguito en el medio. Así lo puedo cambiar todas las veces que yo quiera. Si quiero, lo puedo dejar. Puedo crear código QR y lo dejo así, bien tradicional. Y si no, lo puedo ir cambiando de acuerdo a las preferencias que ustedes tengan. Muy bien, llegó el momento de descargarlo. Para eso nos dice que podemos descargarlo, por ejemplo, en PNG, en SEBG. Para eso, fíjense que lo está generando. No tenemos que refrescar la página ni cerrarla. Y listo, ya me lo descargó. También lo podemos hacer PDF, EPS. En este caso, lo voy a descargar como PNG. Me dice que lo está descargando, lo está creando y automáticamente lo va a descargar. Ya tengo creado mi código QR y ya me lo descargó. Perfecto, así de rápido. Muy bien, así de rápido podemos tener código QR con el loguito o la imagen que ustedes quieran en el centro. Otra de las opciones es tan sencillo como ir a Canva. Yo, por ejemplo, voy a utilizar un tamaño para Instagram, puede ser una presentación, puede ser una infografía, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, seleccioné esta plantilla. Voy a ir eliminando todo esto porque acá quiero colocar mi código QR, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir automáticamente a deslizar la barra lateral y yo acá ya tengo que dice código QR. Si a ustedes no les aparece porque todavía no lo utilizaron, van a ir abajo de todo, de la barra lateral izquierda en Canva, donde tenemos para seleccionar todas las variantes y vamos a ir a los tres puntitos de abajo que dice más. Fíjense que yo puedo insertar emojis, GIF de Giphy, Instagram, algo de Google Drive. Facebook, Pexels, Pixabay, bueno, millones de opciones. Vamos a ir a donde dice código QR. Automáticamente voy a ir, por ejemplo, a mi YouTube, copio el enlace, vuelvo acá, lo pego, genero el código y ya está. Ya tengo listo mi código QR. Fíjense que además el código QR lo puedo editar con lo que son los colores, ¿sí? Puedo solamente cambiarle por detrás lo que es el fondo. Siempre el código que está hecho de color negro se va a generar de ese color y va a quedar así. También puedo ir a editar imagen y, por ejemplo, puedo utilizar alguna de estas opciones. Recuerden que como estamos trabajando con un código QR, si elegimos, por ejemplo, esta de SMEAR, no nos va a resultar óptimo porque necesitamos que nuestro código quede lo más más nítido posible, ¿sí? Y fíjense, así en cuestión de segundos ya tenemos hecho nuestro código QR. Incluso también lo que puedo hacer es generar señaladores. Voy a Canva, coloco señalador. Ya hay muchísimos modelos preestablecidos. Incluso nosotros también podemos hacer lo propio. Vamos a hacer nuestro diseño desde cero. Voy a aumentar un poquito, ¿sí? Te estuviste justo acá porque es bien para los libros. Lo voy a reemplazar y lo que voy a hacer es otra vez ir a código QR. Voy a pegar la misma URL. Acuérdense que ustedes pueden poner el link que quieran compartir. Es totalmente libre. Acá, y puede ser que yo acá haya enlazado un libro digital o, por ejemplo, una narración, un podcast para que mis alumnos vayan escuchando en sus casas. Así que así de simple podemos tenerlo. Y en cuestión de segundos ponemos descargar. Yo le voy a poner PNG. Elijo solamente la del gatito. Listo. Descargar. Y en cuestión de segundos tenemos nuestro señalador con nuestro código QR precioso para imprimir, personalizar, continuar colocándoles diseños y demás. Como les decía, hay muchas, muchas webs que nos pueden permitir utilizar los códigos QR, pero estas dos me gustaron mucho para compartirlas el día de hoy. Les mando un beso muy grande y espero que pronto lo pongan en práctica. Besito grande. Chau, chau.